Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Maxi Araujo encende las alarmas previo al partido frente al Minnesota United. El futbolista uruguayo Maximiliano Araujo, del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, enciende las alarmas de su cuerpo técnico previo al encuentro frente al Minnesota United de la Major League Soccer. En las acciones de la Leeds Cup, el mismo director técnico Ignacio Nacho Ambriz del equipo de los Choriseros, en conferencia de prensa este lunes, confirmó la lesión del delantero sudamericano en una de sus rodillas, por lo que va a ser sometido este martes a exámenes médicos para saber la gravedad de su problema. Hablé con los físicos de Maxi Araujo, pero hay que esperar hasta mañana. Él tiene buenas sensaciones, pero reitero que hay que esperar hasta mañana. Le harán una prueba y pienso que puede estar listo para el partido, señaló el entrenador. Ignacio Ambriz fue contundente al señalar que espera los exámenes para saber si podrá contar con Maxi Araujo, pero hasta el momento dejó en claro que sigue sin estar descartado para el partido de este martes, frente al Minnesota United como visitantes en el Allianz Field. Maximiliano Araujo ha sido una pieza importante en el planteamiento del director técnico Ignacio Ambriz con el Deportivo Toluca, donde actualmente se encuentra disputando la ronda de los octavos de final de la Leeds Cup después de una buena fase de grupos. Por otro lado, Ignacio Ambriz no se siente favorito frente al Minnesota United. Ignacio Nacho salió a asegurar que no salen como favoritos en su encuentro frente al Minnesota United en las acciones de la Leeds Cup. El entrenador mexicano del equipo de los choriceros habló frente a los medios de comunicación este lunes, donde señaló que le gusta llegar con perfil bajo en la ronda de los octavos de final de la Leeds Cup al no ser considerado entre los favoritos al título. Eso no me inquieta ni nos perjudica. Creo que no es de ahora. Toluca es un equipo que normalmente no tiene muchos reflectores cuando las cosas le han salido muy bien. Hoy simplemente vamos bien dentro de lo que venimos en este torneo, señaló el entrenador. Ignacio Ambriz fue contundente al señalar que pese a no ser considerados favoritos, el título de la Leeds Cup, el Deportivo Toluca ha llegado con un gran ritmo a los octavos de final. Y eso se debe gracias al buen ambiente que existe en el plantel. Yo me ocupo y me preocupo para que en mi equipo haya un buen ambiente en el vestuario que cada uno vaya mejorando su nivel futbolístico y en consecuencia va a subir el nivel del equipo, puntualizó el entrenador de los Diablos Rojos. Se les reitera a los jugadores cuando salimos que no venimos de paseo, que veníamos a trabajar, que tendríamos que aprovechar todo para seguir avanzando y podernos quedar hasta el día 19, que va a depender de nosotros para después llegar a la liga en un mejor ritmo. Por último, Marcel Ruiz no sea chica y revela la clave para el juego contra Minnesota United. Si bien los Diablos Rojos reconocen las fortalezas del rival en los octavos de final de la Leeds Cup, Minnesota United FC, el mediocampista Marcel Ruiz consideró que en busca de avanzar, Toluca FC debe enfocarse en su juego e intentar imponer el estilo que le ha rendido frutos en esta competencia. Siempre nos hemos enfocado en nosotros más que en el rival. Es cierto que lo analizamos, que vemos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, pero creo que lo más importante para nosotros siempre ha sido ser dominadores del juego, ser protagonistas y proponer nosotros, y creo que es la razón por la que hemos conseguido meter varios goles en este torneo. Y defensivamente sí, hemos sido más sólidos, pero eso es también cuestión de trabajo, nada más, comentó. En conferencia de prensa, Marcel Ruiz habló de su desempeño personal, y es que ha jugado un papel importante en el esquema del director técnico Ignacio Ambriz, pero considera que puede ofrecer una mejor versión. Me siento bien, me siento en un buen momento, pero obviamente todavía hay mucho más margen de mejora, como todos, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.